Tú Llegaste a mi vida para enseñarme Tú Supiste encenderme y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Y Con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor Sin ti Voy Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das Y lo que doy En mí no queda espacio para ti Y El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceder Las cosas no suceden Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que creí Que pedí Mientras Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor Que hoy estoy mejor Sin ti Oh no Oh no Y hoy estoy mejor Y hoy estoy mejor Sin ti Oh no Y hoy estoy mejor Sin ti Y hoy estoy mejor Sin ti Día Mientras busco el tiempo Y hoy estoy mejor No